Esta tierra es mía Y tus amigos Los míos están en todas partes Las cosas no siempre son lo que parecen Barbas Nadie escapará de mi alcance ¿Qué mundo tan ajetreado? Un jardín prometedor Un jardín prometedor El jardín prometedor El bosque esconde muchas sorpresas. Cuida por donde pisas. Aventúrate en lo inexplorado. Solo espera. Espera a que mis hermanos arraiguen. Aventúrate en los hogares. Aventúrate en los hogares. Aventúrate en los hogares. Aventúrate en los hogares. El bosque esconde muchas sorpresas. Asesinar tu vida. Asesinar tu vida. Asesinar tu vida.